No va a haber elecciones en Ucrania hasta que no se acabe la guerra. Yo tengo que cogerlo con calma porque este es el tercer video que firmo. Pero el problema es que se me van los pines. A mí se me van los pines y no quiero que TikTok me vaya a cerrar la cuenta porque me molesta mucho ver la mentira, la manipulación, el engaño de por qué estamos como estamos. Entre todo yo les recomiendo que usted vaya al video de este muchacho que usted lo puede ver aquí, va al link de él, mire el video. Mire el video de él, mira la cantidad de mentiras y sandeces que habla en ese video. Y después les recomiendo que vaya y lea la historia de Franklin Delano Roosevelt. Le digo, Franklin Delano Roosevelt fue el presidente número 33, 32, ahora se me fue el número de la... aquí está, número 32 de los Estados Unidos, que ha sido el único presidente que ha estado tres mandatos consecutivos debido a la guerra. Porque Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y cuando se entra en una... un país entra en guerra, las elecciones se eliminan. Él no estuvo cuatro mandatos porque muere estando en la presidencia. ¿Me entiendes? Por eso yo les recomiendo a las personas, dejen de escuchar a estos descerebrados. Dejen de escuchar a estas personas que no tienen ni idea de lo que están hablando, que su único objetivo es mentir. Y a lo mejor no está mintiendo, a lo mejor es desconocimiento, más probable desconocimiento. Pero un desconocimiento que lo hace con toda la intención de engañar y mentir. Porque él, él es un traidor. Porque lo único que él está proponiendo es que se deje de ayudar a Ucrania en la supervivencia de su nación. Porque un país imperialista como Rusia, encargada por Vladimir Putin, invadió su territorio. Y estas personas quieren el poder de Rusia por encima de los Estados Unidos. Tú sabes, ese tipo de chalón, chalónchito ese, tú eres un traidor a los Estados Unidos. Tú eres un traidor a los Estados Unidos. Porque lo único que está haciendo es mintiendo, engañando, manipulando, con el único objetivo de favorecer a un macho. Un macho. Que probablemente, probablemente no. Un macho, tu macho, Donald Trump. Donald Trump, tu macho. Porque te gustan los machos. A ti lo que te gustan son los machos. Por eso tú haces, tú manipulas, mientes, engañas. ¿Te gustan los machos? ¿Y te gusta Donald Trump? Porque te gustan los hombres. Chalón, chalónchito. Mentirochito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!